MHA es un colectivo de arquitectura que se mueve en el ámbito de arquitectura. Ahora mismo somos todos arquitectos, pero sí que buscamos abrir un poco la disciplinaridad del colectivo. Y MHA nace en 2007, más o menos, como colectivo. Luego pasa por varias fases, a principio con talleres. Y luego en 2010 se organiza el encuentro anual de arquitecturas colectivas en Pasaya. Y desde ahí se formaliza como asociación y empieza un poco más intensamente su actividad. Y vamos, en cuanto a filosofía, la idea es intentar hacer intervenciones en el espacio urbano, pero desde el punto de vista del usuario. Taba kalerak jarrizan gurekin harremanetan abendu aldea edo antolatzustelako Winterlab edo tallerra. Egiako hauztotarrekin batea sortzeko zerbait. Egi antzoon beharre irantzuteko zerbait. Eta bak kalerak zeuskan beharre irantzuteko, piskabat, tramankulio bat edo osatzeko zerbait. Ordon guri deitu ziguten, piskabat, diseinu aldeti laguntzeko, guk ideiak emateko, aurkez pentso txiki bat ingenon, ze guk ezagutze genitu nolako tramankulioen ata. Eta ba izan zen hiru egunetako taller bat, eta piskabat diseinu aldeti landu genuen, espazio publikoa nola lanzen dugun egunerokoan, edo zer nola erabiltzen dugun, eta piskabat abenduan hasi zen. Eta gero, bigarren zatia, maiatza aldea edo, jarraitu genuen piskabat ariarroiekin, eta baya diseinua zehaztu, beharrake bai, baya uzotarrekin zehatzago egin, eta piskabat gaur arte. El txiringaio ze puede usar como modulo uniko, ze puede dividir en 4 piezas, por aquí, por aquí zeabre, egunetan 4 módulos uniko, 4 módulos independente, o un módulo único. A principio, lo que se ha intentado hacer es plantear algo que sea lo más, cuanto más flexible posible, o sea, que se pueda utilizar para montar un taller, como para hacer una proyección, como escenario, para un concierto, para cualquier tipo de evento. Entonces, lo que se ha buscado es que tenga una zona de almacenaje, que es la parte interior de cada módulo, y luego que tenga la posibilidad de abrir mesas, de poner un toldo arriba, y luego, según la actividad, se puede organizar diferentemente, o sea, se puede dejar sin toldo, solo los 4 módulos montados, o 2 hasta, o sea, que no tiene que ser o uno o los 4. El objetivo inicial ha sido también, sí, tener algo que se pueda usar como elemento de almacén-mesa, pero también como escenario, que era una exigencia bastante fuerte de los grupos, del grupo que ha participado. Entonces, sí, claro, se ha pensado para que sea fuerte y para que se pueda montar un concierto metal.